Damos inicio entonces a la promulgación de los ganadores de los premios esta noche. Iniciamos con el 39º Premio Nacional de Literatura, modalidad testimonio, temática relatos de guerra. Este es uno de los premios más antiguos de la convocatoria y a la vez convoca por primera vez la modalidad relatos, que invitó a los participantes a reconocer que la escritura testimonial puede contribuir al conocimiento del pasado como hecho necesario para transitar hacia la paz y a postular una narración literaria que documentara acontecimientos y hechos verificables en lo real. La coordinación de este premio estuvo a cargo de la profesora Patricia Nieto, escritora y jefe del Departamento de Publicaciones de la Universidad de Antioquia. Fueron jurados los maestros y escritores Gabriela Polito Eñas, Elena Urán Videgain y Juan José Hoyos. Invito a la profesora Patricia Nieto, en compañía del señor rector de nuestra Universidad de Antioquia, para que suban al escenario y nos compartan los nombres de los finalistas ganadores o ganadora de este premio. Buenas noches, voy a leer los finalistas del 39º Premio Nacional de Literatura, modalidad testimonio. Julián Andrés Montoya Palacio, con la obra Una Juez en Zona Guerrillera. Juan Camilo Gallego Castro, con la obra La Grieta, Dos Familias en Guerra. Andrés Felipe Madrid Escobar, con la obra La Secreta Dulzura del Dolor. Buenas noches, procedo a leer el acta del jurado del Premio Nacional de Literatura, Universidad de Antioquia, modalidad testimonio 2022. Los jurados del Premio Nacional de Literatura, Universidad de Antioquia, modalidad testimonio, después de leer las obras presentadas a la convocatoria, acordamos por unanimidad. Uno, conceder el premio al relato Una Juez en Zona Guerrillera, firmado. ¡Daremos entusiasmo! Firmado por Julián Andrés Montoya Palacio. Este es un testimonio que mantiene un hilo conductor y transporta bien al lector, que puede ser el rector, a escenarios en los que ocurren los hechos que vive su protagonista. Está narrado de una manera muy auténtica, pone al lector frente a una realidad que el país debe conocer, las graves consecuencias que deben asumir muchos administradores de justicia para realizar su trabajo al tener que confrontarse no sólo a los bandos armados ilegales, sino también a la fuerza pública. Más aún cuando se trata de mujeres que ya de por sí tienen mayores trabas para ascender en la rama judicial y escenarios de poder. También expone las dificultades de hambruna a la que lleva el conflicto armado, la pasividad o complicidad de terceros que permite la barbarie y el machismo dentro de los grupos armados y la misma rama judicial. Dos, seleccionar como finalistas y recomendar la publicación de las obras La Grieta, Dos Familias en Guerra y la Secreta Dulzura del Dolor. Firmado a los cuatro días del mes de octubre del año 2022, Gabriela Polit, Elena Urán, Juan José Hoyos. La ley del acta. César Vélez viene en representación de quien ha sido ganador del premio. Felicitaciones por supuesto, un relato, una nueva manera también de vernos a través de estos testimonios fuertes y directos a nuestra sensibilidad. César, nos compartes un saludo, ¿cierto? Adelante. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Yo estoy aquí en representación de Julián. Él desafortunadamente no puede estar el día de hoy porque está de viaje. Yo creo que recolectando otro poco de historias también para poder contar. Y me voy a tomar el atrevimiento de leerles a ustedes unas cuantas palabras a propósito de lo que representa este premio para él. Bueno, buenas noches, señores y señoras. En primer lugar, quiero agradecer al Comité Organizador de los 54 a 2 Premios Nacionales de Culturas, al 39º Premio de Literatura, a la Fundación Universidad de Antioquia, al Ministerio de la Cultura y a mi alma mater. A Julián, por la confianza para acompañarlo y representarlo, además de todos los finalistas que con su capacidad de crear, nos acercan a un mundo más amable, a un mundo posible. Celebrar el día de hoy es celebrar la creación, la palabra, el sentido y en especial el lazo. Eso que nos une, eso que nos hace humanos y que nos hace sensibles a lo que pasa afuera y dentro de nuestra cabeza. Sé que no soy atrevido al hablar en nombre de Julián, así que gracias por construirla a su social. Desafortunadamente, Julián no puede estar aquí hoy, pero lo ocupan las aventuras del mundo, esas que nutren las páginas y las imágenes del atrevimiento que constantemente alimenta su curiosidad y sus formas de aprender el mundo. Hoy nos convoca y regocija la celebración de esos logros que se inscriben en los relatos familiares de la alegría, pero también del dolor, del acercamiento a lo real y crudo de la guerra desde la perspectiva de una jueza que se forja en los avatares de la familia colombiana, de la sociedad colombiana y de la guerra colombiana. Este libro es finalmente un relato humano, una reconstrucción retrospectiva de la sensibilidad y la vulnerabilidad que la tensión y la incertidumbre constantes construyen, que refleja no sólo el camino de una mujer que asume una posición que orienta a la justicia, sino que además reconoce su imposibilidad de subsanar los estragos que como sociedad hemos construido y vivido. Este premio es un aliciente para Julián y para todos aquellos escritores que intentan paliar con palabras los fenómenos humanos. En palabras de Julián, queremos agradecer a quienes confían, apoyan y promueven la voluntad de pensar y construir. El camino que ha corrido este libro es el del sueño, el esbozo, la unión, la resignificación de la palabra, la frustración y ahora el logro, es un camino simbólico que queda corto a las palabras contenidas en esas páginas. Así que gracias a los que creyeron, también a los que no creyeron, eso ha hecho mejor esta construcción, esto ha hecho un mejor relato para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.